Buenas tardes para todos, que tal, como les va, gusto, bueno, muchas gracias, o se perdió un niño o la señora le votó para aplaudirme, muchas gracias. Desde una vez que me perdí en la playa del Nacional, que no me aplaudía, playa del Nacional que es por ejemplo la playa de la infancia, del protagonista del libro que vamos a hablar hoy y que seguramente los convoca, no quiero menospreciar las rutilantes presencias del autor del libro, de la señora directora del MAM, pero seamos conscientes y humildes, si hoy acá hay tanta gente, no es por ninguno de nosotros tres, sino por el señor Gerardo Nieto. Pero antes de arrancar con la parte protocolar y formal del evento, le voy a pedir a Elisa, directora del MAM, que nos dé unas palabras porque sé que está muy contenta de encontrarnos a todos acá. Elisa querida, agarrae si querés, en realidad no es el que quiero, es el que me dejaste, porque vos agarras, agarras y te lo quedás. Bueno, muy buenas tardes o noches primaverales con este solcito de costado que nos viene reflejando. Realmente Rafa estoy muy contenta porque hacía mucho tiempo que no hacíamos una actividad de estas características. Fundamentalmente porque en el mercado estamos apoyando mucho todo lo cultural, pero siempre apoyamos fundamentalmente y con toda la fuerza los artistas uruguayos, en un cien por ciento. Entonces, cuando nos llega la propuesta de este libro, de acá del MAM, que lo hayan elegido ustedes realmente para nosotros un placer. Contigo, Rafa, nos conocimos ahora hace un ratito atrás del BAC. Nos enteramos que compartimos algunos colores en común en distintos deportes, por supuesto. Sí, claro. No en el fútbol. No en el fútbol, exactamente. Pero bueno, la lástice leste la tenemos abajo. Y bueno, tenemos aquí a nuestros amigos emprendedores y empresarios de Librería del Rey, que ni bien también se enteraron de este evento, se sumaron con muchísimo, muchísimo placer también. Pero muchas gracias a ustedes porque, como decía bien el Rafa, no es por ninguno de nosotros, sino por este maravilloso libro que nos vamos a enterar hoy de todo lo que significa y todo lo que está plasmado en las anécdotas de la trayectoria artística y también alguna personal, supongo que debe haber. Así que disfruten este momento, disfruten del humor tan especial que le va a poner el Rafa para hacer la presentación, de quien seguramente sea un gran amigo, de su autor que dedicadamente ha escrito, puesto en cada palabra mucho corazón y mucho contenido y luego con la presencia protagonista de su directamente estrella en este libro. Así que muchísimas gracias, muy bienvenidos y disfrutemos de esta velada. Muchísimas gracias, Elisa. Le damos un fuerte aplauso porque la dueña de casa nos recibió, nos abrió las cuartas y nos está tratando como merece. Y en este momento, en este sencillo, pero emotivo alto, para el cual también pido un fuerte aplauso el autor del libro, Carlos Hernández, le hace entrega de lo que todos pudimos saber, a buscar, a comprar, a leer y a enterarnos que es este maravilloso libro, Gerardo Nieto, la música tropical en primera persona. Carlos, yo te voy a pedir simplemente que le dé la bienvenida a la gente, que le agradezca porque después vendrá seguramente uno de los momentos más lindos de la jornada que vas a recibir hoy. Así que saludá a la gente, nada más, porque también sos responsable de esta convocatoria y que hablar del libro y ya seguí. Muy buenas tardes para todos. Les quiero decir que hace tres años atrás me paré ahí enfrente y dije, algún día voy a editar mi primer libro aquí en el MAM y va a ser de Gerardo Nieto. Y hoy, casi tres años de aquel episodio, estamos cumpliendo con este sueño. Así que muchísimas gracias a mis amigos, a la familia, a compañeros, a gente de la prensa que también he visto que está por ahí, por acompañarnos a todos en este momento muy especial. Elisa, muchísimas gracias a vos de corazón y a Michelle, también a Santiago, que nos han acompañado en todo este proceso de que iniciamos la gestión en el MAM. Te entregamos un ejemplar y además estoy en el entendido de que nuestra editorial, Pink Random House, te va a regalar una serie de libros también de distintos sellos para que tengan aquí en la colección, en el Mercado Agrícola de Montevideo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué lindo gusto de juntar gente, amigos y un mismo espíritu. Me gustó igual la visión de un escritor que se sentó ahí donde están ustedes y tres años atrás dijo, ah, voy a escribir un libro y va a ser de Gerardo Nieto. Yo seguro me siento ahí y digo, me voy a pedir dos panchos, una mianesa, una cerveza artesanal, acá además no hay algo, pero los escritores tienen eso, esa musa inspiradora, ya no es una musarela, digamos. Pero ahora sí, vamos a presentar a quien todos ustedes vinieron a ver, a festejar y a celebrar porque se dice que, digamos, el nacimiento de un libro es casi una de las cosas más importantes que puede hacer una persona. Hoy está naciendo la obra Llevaba papel y tinta de la vida de Gerardo Nieto, al que lo presentamos con este material audiovisual, por favor. La voz romántica por excelencia de la música tropical, el artista número uno, el artista más grande. Increíble volverlo a presentar como cada sábado, como cada viernes. Suena la voz. Suena el señor Gerardo Nieto. Fuerte el aplauso para el señor Gerardo Nieto. Que sube en este momento de este radio a Gerardo. Un aplauso más grande para Gerardo, por favor. Suelten los celulares. Este que ahora con el celular en la mano se complica para aplaudir, Gerardo. Bueno, ahora vamos a prenderte el micrófono. Ahora sí, ahí está. Y este va a ser el tuyo, me imagino... No estoy acostumbrado a trabajar con micrófono. No, con micrófono no. Gerardo siempre hace playback, aparte porque ya sabemos que él no canta. El que hace la voz en realidad soy yo. Eso es una de las cosas que aparece en el libro. Ustedes cómprenlo. Después si no lo dice, lo reclaman. Pero, bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Me imagino que muy contento de ver el MAM así, de ver una cantidad de gente, gente muy querida para vos también. Sí, la verdad que muy feliz, emocionada. Es un paso muy importante en mi carrera. Y, nada, muchas gracias a la gente por estar hoy compartiendo un momento tan especial para mí. Lo decía un poco, lo decía un poco Rafa, que esto es como el nacimiento de un hijo. Yo creo que uno se plasma toda su vida y se siente un poco desprotegido al momento que sale el libro. Me sentí como, pa, ahora ya está, ya largué, ya largué toda mi vida. Y, bueno, me dio ese susto al principio. Y ahora es una inmensa alegría ver que la gente acompaña, que el libro está en la casa. El otro día llevaba a mi vieja al médico. Y me paró ahí en la calle. Ah, me firmó ese libro. Ya lo tenía. Ya lo tenía y eso fue espectacular para mí. Y son cosas muy lindas. Y espero que les guste mi libro. Espero que lo compren. Espero que lo tengan porque la verdad que habla de mucho de mí. A pesar del título, que el título nombra mucho la música tropical. Básicamente habla de toda mi vida. Desde mis comienzos, de todo lo que pasó, lo que significa el cerro para mí. Cosas muy importantes que yo quería contar y transmitirles a ustedes. La verdad que es un placer. Hoy es un momento que no voy a olvidar. Es un momento muy importante para mí. Muchas gracias a la gente que vino a acompañar este momento tan lindo. Que sea partícipe de esto. Para mí me emociona mucho. Muchas gracias. Compartimos la emoción genuina y auténtica como lo es siempre, Gerardo, en todas sus manifestaciones. Yo soy de lágrima fácil, aviso. Aviso, soy de lágrima fácil. Nos van a hacer llorar a todos nosotros. Y me parece que es bueno también dar lo que vos aportes también. Que justamente con este libro, la intención es un poco la que contaba tan sencillamente Gerardo, como es él. De, bueno, no tengo que dejar de lado su actividad profesional. Pero si no rescatar sus raíces, su infancia, leyéndolo, hay pasajes y episodios, fotografías, digamos, de la vida más cotidiana, de la dinámica de hogar, de ese papá que arreglaba todo en el barrio, que se sentaba en la puerta como loco esperando que algún vecino le dijera que tenía algo roto para salir a arreglar. Conocer sus arranques, sus comienzos en la música de la mano de Willy, uno de sus grandes amigos e históricos del barrio. Es quedarse con un montón de historias que quienes estamos acostumbrados a verlo en el escenario, o en la tele, o en la radio, no conocían. O no conocemos, ¿no, Carlos? Lo primero que aparece en el libro es un escenario muy social y cultural de la vida del cerro en la década del 70 y del 80. Y, como decías vos, también son como imágenes que hoy ya no son tan vistas, o cuesta mucho ver. Esa generación de la década del 70, padres, abuelos, que criaban a los hijos de determinada manera. Y el libro, al inicio, es muy descriptivo en esas tradiciones que hoy, de repente, nos cuesta mucho ver con nuestros hijos, o nos cuesta mucho ver en la vía pública también. Y por ahí aparece Gerardo como el menor de cuatro hermanos, con todas sus anécdotas, con esos juguetes que no tenían para nada tecnología, sino que la creaban en esos momentos de juego. Aparece el papá, aparece la mamá, aparecen... Hay algo muy importante que justo coincide con este momento del año, las grandes fiestas de Navidad, donde Gerardo le cantaba a las viejitas... La famosa serenata, me morí de la ternura leyendo de la serenata. Imagínate, a la señora se le caerían los calzones, ¿no? Sí, eso es, sí, obvio. Esa es una idea también que se lo debo a grandes referentes. Willy Lancia fue uno de ellos. ¿Dónde está Willy? Ahí está. Ahí está Willy. Mi amigo, y trañable desde tanto tiempo, que me dejó mucho bien. Lo que me formó como persona, en parte, yo mamé muchas cosas de referentes del barrio. Y Willy es uno de ellos. Me enseñó a tocar la viola, me enseñó lo que significaba un poco la política, la izquierda, la historia. En un momento difícil cantábamos nosotros. Yo por cantar, casualmente por cantar, me metía en la política sin darme cuenta. Porque en un tiempo difícil, en un tiempo de dictadura, no se podía cantar cosas de izquierda. Y bueno, nosotros cantando un canto popular, de repente le cantábamos al agua y me decía, ¿viste, pibe? ¿Viste que era el que estamos cantando al agua? Sí, ¿viste que el agua corre? No, boludo. Estamos cantando de revolución. Y ahí como me entraba a explicar lo que era el canto popular. Yo nada más por el hecho de querer cantar en cualquier lado, empecé con el Willy cantando con la viola. Gracias, Willy. Un aplauso para el gran Willy Naya, otro de los vecinos históricos recién. Se me presentó de alguna manera detrás del escenario y lo que él no sabía, y por eso lo nombré de arranque, es que yo su nombre lo escucho en el barrio desde que nací, para mi madre, para toda mi familia, que son vecinos. Bueno, Willy Naya significaba de esos referentes, que por suerte para vos que trascendiste, tenés la sencillez, la humildad y la grandeza de reconocerlo. Y lo hacés en todo momento. En todo momento, claro, sí, obvio. Uno no puede olvidarse de sus raíces. Carlos, en esa primera parte del libro también, se cuenta el paisaje de un barrio que ya no es como era, que sigue teniendo sus encantos y de hecho seguimos conviviendo allí, pero que tenía otro paisaje, que para ir a la playa del Nacional uno se cruzaba con pancas, por ejemplo. Sí. O que estaba deseando que llegaran las horas del campeón del Calforú para levantar naranja, o lo que sea. O se tiraba la represa a naranja. Exactamente. De un barrio que ya no es como se cuenta en el libro, pero que sin duda le marcó la vida y también la carrera, Gerardo, ¿no, Carlos? Sí. Fue fundamental la vivencia de Gerardo en el cerro porque además el cerro tiene un condimento muy especial, que es un semillero de artistas. El cerro ha sido en su historia un semillero de artistas. O sea, bueno, el señor Rafa Jodelo. Y Chanta, como si la droga te dice. Paña Delgado, Pichu Estraneo, el señor Willy Naya, Miguel Ángel Cufós, Daniel Cortés, que es un tanguero que fue la mano derecha de Mariano More, que es el hermano de Miguel Cufós. O sea, una camada de actores, de comunicadores, de referentes de la cultura. Es muy importante eso porque estos pibes, como Gerardo en aquel momento, veían a estos referentes y decían, bueno, yo quiero ser como él. Elisa, te voy a preguntar también a vos, porque a vos también te une un lazo con el cerro, pero no sos odiunda ni de alguna manera tenés ese lazo de pertenencia tan marcado y tan fuerte, pero sabés lo que significa el barrio y también el cuadro, y vaya si Gerardo le ha cantado a una cosa y a la otra, para alguien que quiere el barrio y el cuadro. Lo sabés en carne propia, digamos. No quiero develar ninguna intimidad, pero sabés que es así. No solamente que sé que es así, porque en determinado momento muy emotivo deportivamente, para los serrenses, yo estuve muy cercana a todo lo que fue una gran travesía deportiva con muchísimos logros. Pero independientemente de eso hay algo que vos no conocés. Unos primos del interior que venían a veranear a Montevideo siempre recalaban en la rambla del cerro en una casa al final de una de las calles donde bajábamos al costado del club de pesca. Entonces, hace algunos años, recorriendo y retomando un poco de memoria, sin saber cómo se llamaba la calle ni nada por el estilo, llegué a reconocer esa casa, me bajé y encontré a esa familia que quedaba parte de ella, porque los más ancianos ya no estaban. Y tengo muy bellos recuerdos, pero son de esas cosas que a veces se compartimentan y se guardan en algún lugar de la mente, que salen a flote. Y que cuando salen a flote, obviamente, pueden ser agradables. Y este es uno de los agradables. De cómo jugábamos en la calle, de cómo nos recibían, de cómo podíamos cruzar e ir a la playa y jugar en la arena. Pero además de todo, cuando deportivamente hace unos 10 años, 11 años aproximadamente, el club retomó con muchísima fuerza deportiva y volvió a la arena, vi como desde lo que ustedes prácticamente sienten como la república del cerro, porque ya no es una ciudad, es la república. Es un sentimiento que tienen. Y la verdad que todo lo que ustedes están ahora contando y escuchando a Gerardo con muchísima emoción, lo he sentido. Lo he sentido y como hincha de otro cuadro, he llorado con triunfos que han tenido ustedes, porque muchísimas veces, para realizar las concentraciones, el pueblo, el ciudadano, el vecino del cerro se une generalmente para fusionarse en uno solo, en un objetivo. Por eso, eso que vos decís ahora realmente es muy lindo, es muy emocionante y forma parte de los hermosos recuerdos. Así que entiendo, Gerardo, ese emotivo silencio que hiciste entre frases con tu querido lugar. Sí, es difícil a veces cuando uno tiene un sentimiento tan arriesgado con la gente, con el barrio, con las cosas que uno pasó, que lo marcaron de una u otra forma. Es difícil a veces, se te viene toda la memoria en este momento y al plasmarlo, no emocionarse, es bastante complejo. Por lo menos para mí que soy maricón y soy de lágrimas fácil. Gerardo, vos también en el libro, y eso es mérito también de Carlos, obviamente, contás que tu historia, que desde hace muchos años es muy exitosa, también arranca con la ilusión de un chiquilín que cantaba serenatas en el barrio, o que le pasaba el tono de oreja al hermano en la murga del Cazabó, o que iba a probarse y no quedaba, o hasta que en los primeros temas incluso de la Caribe, los más veteranos te hacían un poco el vacío y no te dejaban cantar, pero vos con perseverancia y sin duda mucho talento, lograste lo que querías. Y es todo un trabajo, la vida es un trabajo y es una serie de equilibrios entre lo que a uno le gusta y lo que tiene que hacer. Yo creo mucho en el equilibrio, tenés que tener un equilibrio en toda la vida, tenés que trabajar, no el trabajo es solo trabajo y es fundamental solo trabajo, hay que trabajar, hay que divertirse, hay que tener un equilibrio en toda la vida. Tratamos de hacerlo así y tratamos de que fluya naturalmente, tratamos de ser auténticos, que eso es lo mejor, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado. Tener una gran familia que me ha formado en grandes valores y nada más, después de vivir naturalmente y que salga lo que salga. Con esa espontaneidad, con esa naturalidad y también con esos valores se mueve Gerardo en el mundo. Con valores que eran inculcados en nuestras casas y en nuestros barrios, a veces mucho más de hecho que de palabra, porque teníamos estructuras familiares donde uno aprendía, viendo a nuestros padres manejarse con solidaridad y compromiso con el barrio, ese veterano atento a la jugada, esos gurises correteando por la calle, que sabía que si no estaban en tu casa, estarían en la del vecino, pero que no pasaba nada. Hay cosas en el libro que son maravillosas de contar. Y ha de velar algunos secretos. Por ejemplo... Comprenlo igual, eh. Sí. Mi viejo un día en una borrachera de boliche con un vecino, se había separado este vecino y se quedó con sus cuatro hijos varones y la mamá con las hijas mujeres. Y no tenía para dónde ir. Mi viejo dijo, tus hijos van para mi casa, vos manejaste una pensión donde quieras y yo te hago una casa en el fondo. Y bueno, y fue así. Fueron mis hermanos. De un momento al otro en un cuarto que ya eran cuatro. Eran cuatro, eran ocho. Pasaron a ser ocho. Era un centario eso. Y solo de palabra, así nomás, en un boliche, ¿no? En una conversación de boliche. Bueno, y para retratar un poco cómo esos valores se trasladan de generación a generación, yo les cuento algo que una vez se lo dije a Gerardo, pero la dejé por esa. Hace casi 30 años, mi papá, el mejor amigo de mi papá, tenía una hija con una cardiopatía congénita muy grave. Cuando las cardiopatías congénitas no... O sea, que le dijeran eso a un papá, era casi condenarlo a perder la vida de ese hijo. Por aquel momento, Caribe con K, eran los Rolling Stones del Uruguay. Todos los amábamos, los idolatrábamos, y los escuchábamos y los seguíamos. Y bueno, había que operar a esa niña, que tenía uno o dos años, fuera del país, y obviamente no había plata para operar a esa niña. A mi papá y a sus amigos se les ocurrió ir a golpear la puerta de los vecinos. Como le golpeaban a Gerardo la puerta de la casa de su papá porque se había roto una canilla. Al instante, tanto Gerardo como el resto de los componentes de Caribe con K se pusieron absolutamente a la orden, hicieron dos shows a beneficio absolutamente de esa niña que pudo operarse en la Argentina, que hoy tiene 30 años y que goza de una gran saluda. Así que eso lo quería reconocer adelante de todos ustedes porque habla de la clase de persona que es Gerardo y también Eduardo Rivero en su momento y toda la orquesta. Bueno, yo que sé, hemos hecho miles de beneficios y es una cosa que nos llena el alma hacer y nada, somos así. No, no tengo palabras. Es difícil hablar en estos momentos, ¿no? Seguro que sí. Son todos golpes ahora, son todos... No, no, no son golpes, son mimos, digamos así. Lo que pasa es que el mimo también conmueve. Vamos a dejarlo recomponer un cachito a Gerardo porque de ninguna manera le vamos a permitir que se vaya de acá luego de haber lloriqueado un poquito con nosotros y hacernos lloriquear también sin que nos regale por lo menos una canción. Me imagino que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Aparte está Carlitos ahí en el fondo. Vos me imagino que está siempre... Ya teníamos algo medio previsto, ya porque pensábamos que queríamos regalarle unas canciones. Así que, nada, coincidíamos que ustedes iban a querer. ¿Quiere o no? ¡Quiere! Ah, creo que quedó claro. Creo que quedó claro. Carlos, esta relación, para ir cerrando esta parte de la presentación que todavía nos quedan unos minutitos, tan directa, tan honesta y tan entrañable con la gente es otro de los aspectos que se destacan en el libro. Esta horizontalidad que tiene Gerardo de mostrarse tal cual es transparente como los ojos. Sí, hay una frase al inicio del libro que prácticamente es lo primero que se aprecia que fue una frase construida a medida que íbamos incursionando en el libro que dice Cuando en tu vida llegues a la mitad del camino nunca olvides la esencia con la que iniciaste el recorrido. Y ese es el Gerardo Nieto que conocí a los 49 años y que en su relato, al día de hoy, no ha perdido la esencia. Así será siempre. Tenemos que agradecer, mientras le pedimos a Carlitos que vaya acercándose al escenario, sin duda Penguin Random House por tomar la iniciativa de Carlos y a través de su sello Ediciones B editar y hacer posible este libro. Ustedes sabrán que la publicación, la edición, la impresión de cualquier libro es algo muy costoso que Uruguay es un mercado muy chico y que encima Gerardo es una persona vinculada a otra rama del arte, a la música. Uno está acostumbrado a comprar discos de Gerardo Nieto de cualquiera de las partes de su carrera no así libros. Por eso vale destacar firmemente la voluntad de Penguin Random House y de Ediciones Sello, o sea, su sello para editar este libro de la música tropical en primera persona Gerardo Nieto. Carlos, Gerardo, Elisa, muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes es decir, lo último intentando no quebrarte, te lo pido por favor porque ahora vas a tener que cantar acá tenés algún juguito si querés pero anda preparando la bola. A mí me cuesta mucho hablar cantarlo tengo como asumido, como me sale solo lo puedo cantar, lo puedo ir cantando muchas gracias, en esencia nada gracias, estoy muy feliz y gracias por ser parte de esto que para mí es tan importante hoy hoy estamos haciendo historia todos acá muchas gracias, muchas gracias no sé si historia por lo menos mi historia están haciendo gracias y eso ya es mucho es decir, formar parte de la historia de Gerardo Nieto, uno de los referentes de la música tropical, de la música popular uruguaya nos tenemos que sentir honrados perdón, me quedo algo para decir quiero agradecer a Rafa y darle mis felicitaciones porque también es un gran referente del cerro un tipo de la cultura un tipo que está en el arte un tipo que está en los medios hace tiempo y no se la cree para nada cuando yo le sugerí si podía ser el maestro de ceremonia de esto y le dije vos Rafa, no sé si te copa la idea y no sé decime vos cuántos son tus costos yo sé que las presentaciones es parte de tu trabajo carísimo Gerardo, carísimo me escuchaba con esto te contesto me dio una captura de pantalla poniendo una alarma en el celular de la fecha y la hora y que era un honor yo te tengo que pagar a vos me dice para estar así que es una humildad tremenda un gesto tremendo de Rafa yo sabía que iba a ser yo ligera a todos Gerardo, acomodate vamos Río, gracias y ahora vamos nosotros a disfrutar lo que hemos hecho tantos años en la carrera de este fenómeno escucharlo cantar lo hace mejor que cualquiera y nosotros vamos a tener el plazar de compromisos disfrutando me estoy poniendo de revés desde que de repente tuvimos una conexión sexual sorprendente sorprendente la noche se nos puso a cien señal que funcionamos bien si lo cierto es que yo me colgué desde ti para siempre me gustaría a mí saber de qué planeta eres mujer lo nuestro fue polvo de estrellas una conmoción entre una diosa y un mortal lo nuestro fue telepatía solo tuya y mía un lenguaje personal y desde entonces pienso en ti me ha dejado de estar y desde entonces pienso en ti en ti polvo de estrellas me estoy poniendo de revés con los pies hacia el cielo y la cabeza se me va tras de ti de tu anzuelo y voy mordiendo cada vez tu dulce cebo como un pez lo nuestro fue polvo de estrellas una conmoción entre una diosa y un mortal tal lo nuestro fue telepatía solo tuya y mía un lenguaje personal y si desde entonces pienso en ti querido que a uno le cante mi padre poqueta si desde entonces pienso en ti en mi polvo de estrellas una persona que significa mucho para mi en esta ultima etapa de solista yo no hago mas cover a los temas de autor nacional y la gran mayoría son de este monstruo otro aplauso cuando te miro yo descubro algo en fin que me devuelve la ternura que perdí y cuando siento que tu mano despizas a la altura de mi pecho esta camisa toda la piel se periza y pareces transmitir magia tú haces magia en rezares blancas me haces notar en una nube y letras pasas me siento rescatado de un planeta resonando tú me haces magia que forma que forma de atraparme con tu hechizo que eres tu boca el pasaporte al paraíso con los ojos muy cerrados la evolución la evolución la comenzaba hasta que acabé como un curante de magia ya no se trata de fronicia piel con piel algo tan simple como un hombre como una mujer es algo más que se hace inexplicable son esas ganas que me dan interminables siendo tú pero pares que me vas a enloquecer magia tú haces magia en rezares blancas hay una gracia